Es momento de irnos justamente con nuestro amigo Juan, que nos avisan por teléfono que hace mucho frío, que piden salir urgente. Es que hoy está haciendo mucho frío. Hoy está hermoso, por favor. El que no le guste el día de hoy, realmente, bueno, se tiene que replantear muchas cosas. Bueno, pero está hermoso para qué, es la pregunta. Obviamente que está hermoso. Hay que replantearse muchas cosas en la vida. Si hoy no le gusta el frío, al que hoy se levanta de mal humor, bueno. Juan Alba, bienvenidos. Es aquí el Natalí y Luis Cajar. Te saludan. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, Juan, adelante, ¿nos escuchás? Lo tomó. Se está acomodando, ¿viste? Bueno. Se está riendo, se está acomodando desde el móvil. Bueno, ya vamos a estar con Juan Alba, que está justamente disfrutando del frío que está haciendo afuera. ¿Por qué su temperatura? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo están, chicos? Buen día, ¿cómo andan? Feliz día jueves. Juan, hoy que tenía que abrigarse, no se abrigó. No, porque no quería disfrutar de este hermoso aire. Llevó el busito y se olvidó la campera. No, no, no traje la campera. Traje la campera y un buzo, pero el buzo me lo saqué porque tenía calor ahí en el canal y me terminó olvidando en el canal. Así que estoy como puedo en estos momentos. Sí, estamos en la avenida Sarmiento y ruta 16. Aquí justamente sobre la avenida, ustedes seguramente se van a dar cuenta el viento que hay en estos momentos, que está haciendo justamente que se sienta este frío. 10 de máxima, 8 de mínima es lo que tenemos en estos momentos. Una sensación térmica que rondan por esos 2, 6, los 7, pero realmente bastante fresca esta mañana. Y también con una llovizna que es bastante leve, pero se hace sentir la lloviznita. Así que los que van a salir a estas horas, salgan con campera, con buzo, no se olviden los buzos también. Y en lo posible una campera que les pueda refugiar del agua porque está lloviznando en estos momentos sobre la ciudad de Resistencia. Pero bueno, el frío vino, era necesario que vengas, se va a quedar por lo menos por un tiempito. Así que mientras tanto nosotros vamos a aprovechar, salir abrigado, mucha gripe, muchas personas que por supuesto que este cambio les afecta. Así que con más razón a cuidarse porque la temperatura está bastante baja, por lo menos por estas horas. Muy bien, Juan, ¿qué tenemos para hoy? ¿Por dónde vas a andar? Bueno, tenemos una agenda con muchas informaciones. Ocho de la mañana vamos a estar presenciando o, mejor dicho, cubriendo una manifestación que se va a realizar en el centro de la ciudad. Por un caso realmente aberrante de una joven en la que están pidiendo que se haga justicia. Esta nena fue separada de sus padres por un conflicto familiar que tienen entre ellos. Pero la situación es desagradable porque la menor no puede verle a sus padres. Y justamente sus padres lo que están pidiendo es que más allá de este problema que ellos tienen, tener un acercamiento con su hija. Y algo que muchos vecinos están denunciando. Ayer también se hizo una manifestación justamente por este caso en donde piden que los chicos o los hijos no queden en el medio de estos conflictos. Cuando los padres toman la decisión de separarse, donde hay conflictos, donde hay denuncias, lamentablemente los hijos no son los que están en el medio. Que tienen restricciones para ver a un padre, le impiden ver al otro. Y realmente esos conflictos que conllevan a que las criaturas estén alejadas y por un tiempo muy importante de sus padres. Y consideran que la justicia es lenta para actuar en estos casos. Así que vamos a estar compartiendo esta manifestación. Hoy también en la esquina de Casa de Gobierno vamos a estar nosotros saliendo desde aquel lugar con una actividad muy importante que se va a estar realizando. Van a estar haciendo recolección de elementos electrónicos que no se utilizan más. Es decir, que si vos tenés una tele, la que no la utilizas más, la podés llevar a la esquina de Casa de Gobierno. Que en ese lugar se va a estar haciendo recolección de esos elementos. Bueno, todo elemento electrónico que estén en desuso lo podés llevar a ese lugar. Para que justamente no estén descartando esos elementos en cualquier lugar de la ciudad. Que sabemos que es no solo un peligro para el medio ambiente, sino también es una mugre. Y lamentablemente queda fea la ciudad. Así que vamos a estar con esa actividad en el transcurso de la mañana. Y por supuesto que la agenda periodística va cambiando de acuerdo a la información. Tengo lo que es la agenda del gobernador hoy para compartirlo con ustedes. Por ejemplo, a las 9.30 horas el gobernador va a estar en Concepción del Bermejo. Haciendo inauguración de cuadras de pavimento. A las 11 en Pampa del Infierno. En inauguración del Jardín Infante 255. Y a las 13.30 horas va a estar en Los Frentones. Entregando viviendas. Así que hoy el gobernador va a estar recorriendo mucho el interior provincial. Con múltiples actividades para desarrollar en el transcurso de la mañana. Bueno, hasta el mediodía el gobernador va a estar haciendo entrega de viviendas. Bien, Juan. Muy bien. Qué cargada la agenda está en el día de hoy. Sí, pero su vida es cargada. Su día a día es bastante cargada con Alba. Sí, sí, sí. Pasa que, a ver, en las mañanas por ahí tenemos una agenda. Que a veces no cumplimos con la agenda. Pero bueno, porque hay otras informaciones que justamente hacen que nos traslademos a otros lugares. Hoy creo que va a ser una jornada bastante tranquila. Más allá de las manifestaciones que ya están anticipando. Que van a estar en el centro de la ciudad. En realidad, creemos que la información nos nos va a hacer cambiar de agenda. Por lo menos por ahora. Así que, no solo a salir abrigado, sino también de paciencia. Porque las manifestaciones ya se están anticipando en el centro de la ciudad de Resistencia. Pero nosotros salimos un poquito del centro. Y nos vinimos aquí a la avenida Sarmiento. Para mostrarle cómo está el centro a estas horas de la mañana. Y por lo menos bastante cargada la avenida Sarmiento. Mucha gente que ya está dirigiéndose, me imagino, a sus lugares de trabajo. O, por qué no, también están saliendo a pasear tempranito. La cuestión es que hay mucho tránsito y todo con normalidad. ¿Hay gente haciendo deporte en la Sarmiento, Juan? Porque viste que la gente generalmente suele salir temprano a caminar, a correr. Pero con el frío, no sé si habrá alguien a esta hora. No, no, no. Por lo menos de que estamos nosotros no hemos visto gente saliendo a caminar, a hacer deporte. He visto por acá recién caminando a unos señores, pero se estaban yendo a trabajar, me dijo. Pero haciendo deporte, no. Bueno. No, muy temprano igual para salir a hacer deporte. No, pero en verano la gente a esta hora está arriba haciendo deporte, caminando, corriendo, trotando. Pero en la Sarmiento se suele ver mucha gente. Y ya de mangas corta y de llorcito también mucho a esta hora en verano. Hoy, imposible, me parece. Hoy no, hoy no. Bueno, Juan, lo dejamos. Se lo había disfrutado. Vaya a abrigarse porque tiene la nariz roja del frío. Sí, no suele ver la nariz. Tengo las manos congeladísimas, pero bueno, son justamente situaciones que mucha gente lo va a estar atravesando en invierno. Bueno, si pueden prevenirlo, mucho mejor porque eso conlleva una gripe. Si no, bueno, aguantarse porque vino el frío. Pase por el canal y busque su campera, Juan. Que después se nos va a enfermar y no vamos a tener un móvil. Mi buzo, mi buzo. Bueno, igual esa es mucho la idea también, así que. Bien, Juan. Esa es mucho la idea, bueno, bueno, Juan. Vamos a despedirlos antes de que lo vea. Antes le quiero preguntar, ¿disfrutó ayer Rompecabezas, Juan Alba? Muy buena pregunta. Sí, 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 como todos los miércoles, todos los miércoles se disfruta mucho Rompecabezas. Y más aún con la presencia de Natalia allí en los estudios. Nadie le cree, Juan. Vaya a abrigarse. Mentiroso. Bueno, ¿qué quiere que le diga ese quién? ¿A quién me va a hacer la pregunta si ya sabe cuál va a ser la respuesta? Muy bien, sí, señores. Bueno, bueno, muchas gracias, Juan. Agradecemos igual, Juan, que la respuesta no sea la que nosotros nos imaginamos. Así que, gracias. No, no, no. La verdad que un placer haber compartido Rompecabezas con usted anoche, Natalila. Esperamos el próximo miércoles, ¿eh? No, no, no. El próximo miércoles yo no voy a estar en la provincia, así que Dios sabrá quién viene. Bueno, el privilegio que tienen algunos, ¿no? Bueno. Bueno, Juan. Cerramos. Hasta mañana, gracias. Gracias. Bueno, no, hasta mañana no. Dentro de un ratito me tienen de vuelta, chicos. Bueno. Se quedan ahí porque dentro de un rato estamos nuevamente en contacto con ustedes. No vamos rápido porque está haciendo muchísimo frío. A abrigarse antes de salir de casa, ¿eh? Bueno. Bueno, Juan. Chau, gracias. Chau, Juanito. Chau. Bueno, ahí pasaba Juan Alba con mucho frío y con muchas ganas de irse a tomar algo. Apurado. Un ratito, parece, ¿no? Apurado. Yo quiero saber cómo está Alexis, nuestro cámara. Y Alexis, ahí estoy viendo en el grupo que dice que hace mucho frío también. Pero bueno, sí, es entendible. Estar en la calle a esta hora con el frío que hace, con la llovizna, es realmente muy valorable el trabajo que hacen los chicos que están de mobileros, Juan, Alexis, Flor, Mariano, que enseguida va a tener que abandonar el canal e irse también. Así que ahí vemos, mirá, la calle está mojada. Así que evidentemente, como dijo Juan, hay una leve llovizna. Sí, sí. Sí, sí.